Gabriel Vásquez Hola, me llamo Gabriel. Tengo 27 años y busco una novia guapa y atractiva entre 17 y 28 años, que le guste el anime, el manga y por supuesto el fandom. La estaré esperando en una cita ciegas con un ramo de flores y una caja de chocolates en un restaurante común y corriente. Oigan, ese aviso lo he escuchado antes. De seguro es un Casanova o algo por el estilo. Se parece mucho al chico rubio de un instituto de danfritiones. Creo que hay mucha gente que quiere ser como ese tipo. Mira a tu alrededor. Pues en mis tiempos siempre iba de Romeo y mi novia. Ahora mi esposa caía como senticienta desde el halcón. Oiga señor, ¿que no es Romeo y Julieta? Bueno, un error lo comete cualquiera. Quiero ser guapo como ese muchacho. Me encanta su forma de vestir, pero no hay ropa de la talla de un jugador de fútbol americano. Ni personas pequeñas como una galleta de jengibre podemos con él. ¿Cómo me gustaría ser un joven tan atractivo como él? Ni modo, sigamos viendo la televisión. Soy Robolaxian, un robot guardián de la Tierra. Mi planeta de origen es Júpiter y necesito su ayuda. Como todos saben, la unión hace la fuerza. Además, como dice Doña Clarisa, a mal paso a darle prisa. ¿Espagueti? Yo no soy espagueti, soy gusano. Demonios, jamás me he sentido tan ofendido. ¿Quieren saber cuáles son las conocidas mentiras? Primero, mentiras deportivas. Las chivas rayadas del Guadalajara perdieron de goleada contra el América por 8 goles a 0. Segundo, mentiras políticas. La educación gratuita, según Norman Fleming, es una molestia para la economía de las clases sociales, ya que puede generar un quiebre del diálogo entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Aparte que amenaza con mayor fuerza de que la democracia se convierta en una dictadura. Tercero, mentiras que evitan que te rompan la boca. Mi amor, esta es la mejor comida que he comido en toda mi sagro santa vida. ¿De dónde sacas tanta receta? Que cada día me haces más feliz. Espero que les haya gustado mi demo de voces. Recuerden, este está hecho por un aficionado. No nos lo vendan ni lo alquilen. Cualquier parecido o semejanza a personas o casos de la vida real es mera coincidencia y no representa la responsabilidad del autor de esta grabación. Este cassette es por tiempo limitado, hasta agotar stock. Solo está disponible en todos los países de Latinoamérica, como también en España, Francia, Italia, Suiza y Alemania. No será escuchado en Chile. Este demo tape se autodestruirá en 5 segundos. ¿Verdad? Bye, bye.